¿Qué me motiva a mí? Mira, a mí me motivan las travesuras, hacer una travesura. ¿Cómo qué? Te voy a poner un ejemplo. El domingo fuimos a la playa con mi mujer y con nuestra hija y con el perrito Leo. Entonces mi mujer me dijo, no lo podemos sacar al perrito de su leash, de su atadura. Yo le dije, sí lo podemos y lo vamos a liberar. No, está prohibido, nos van a multar, nos van a molestar, no importa. Y entonces lo solté al perrito y empecé a correr. Y el perrito corría conmigo y fue un momento fantástico, de euforia, de libertad. El perro era libre. Luego el perro siguió corriendo y se tiró sobre una señora que estaba dormida y la despertó. Y ahí tú, ¡guau! Y la señora me maldijo. Y el esposo también, creo que eran chavistas, me insultaron. Cuenta años es darme el permiso de ser más irreverente, en el buen sentido de la palabra, no dañando a otros. No, 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 pero en cosas así que tú dices, esto no le hizo mucho daño, a lo mejor la señora tiene que operarse el hígado por el perro que le pasó encima. Pero bueno, no fue tu intención. Claro, claro, pero esas son travesuras. Yo recuerdo que cuando era adolescente mi mamá, yo era muy devoto porque ella era muy pía. Íbamos a la iglesia y ella me decía, anda, recoge la canastita de la limón. Y mi sueño era, y un día lo cumplí, voy a pasar la canastita, la canastita, la canastita, hasta la última banca y voy a salir corriendo con la canastita. Y lo hice, y fue genial. Y no era por la plata las moneditas, sino porque era la tragresión. ¿Y a dónde te llevaste la plata? Salí corriendo, corriendo, después la devolví, ¿no? La devolví mi mamá, las niños, ¿no? Y que además nunca le dije, que además nunca le dije a la persona que hice, porque se me fue de las manos. Yo aprendí de mi madre algo que en Cuba se llama correr máquinas, que es hacer llamadas, los prank calls, lo que hacen los shows matinales, es llamar a la gente y tomarle el pelo con una broma. Mi madre hacía eso al teléfono, y yo aprendí eso de ella. Ella se lo hacía amigos y amigas. ¡Qué genial! Ajá, pero a veces cosas fuertes, después fulanita y cambiaba la voz. Te habla fulana, la amante de tu marido, tres veces salgo con él. Y yo, oía que mi mamá hacía estas cosas, y yo aprendí a hacer esto. Y lo hice. Y un 31 de diciembre, estaba yo en Cuba, en la radio, imagínate, haciendo el turno del 31 de diciembre, que ¿quién estaba escuchando? Bueno, la gente que estaba en su casa oyendo música porque no tenía grabadora, digamos. Y estaba bien aburrido porque ponía cuatro canciones juntas, y era un bailable. Y digo, ¿qué hago? Y déjame llamar a mi amiga Tamara, en Santiago de Cuba. Y llamé a Tamara, y me cambié la voz, y dije, no me reconoció, así que va a caer. Y le dije, Tamara, le habla el capitán Sánchez de la aduana de Santiago de Cuba. Yo tenía datos que conocía de ella porque era amigo. Y le dije, señora Tamara, ¿verdad que hay un alemán que se quedó hace dos meses en su casa, y que usted le alquiló, y usted sabe que está prohibido? Tamara empezó a temblarle la voz. Capitán, bueno, pero capitán, no, no, sí sé lo que le hizo el alemán. Y verdad que el alemán le dejó un osito de peluche a usted, ¿verdad, señora? Y ella, sí, 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 sí. Bueno, y yo, y entonces le dije, ese osito de peluche tiene dentro cocaína. Y usted es traficante de droga. Bueno, empezaba a llorar Tamara. Le he dicho, es 31 de diciembre y el caso tiene que cerrarse antes de que termine el año. Vístase y venga a la aduana en este momento. Y cuelgo. Y después me doy cuenta que, o sea, pero ¿qué he hecho? Le ha arruinado el fin de año a una gran amiga. Y él, ¿cómo la voy a dejar vestir y seguir a la aduana? Sí. Entonces digo, no, tengo que arreglar esto. Y tres minutos después vuelvo a llamar. Y Tamara toma el teléfono. Le dice, señora Tamara, capitán, ¿sí? No te respira, ya voy a salir, ya voy a salir. Le digo, no, no salga. No salga, ha habido un error. Los rayos épis nos acaban de decir que el osito suyo no es el de la cocaína. Es un oso que fue desviado a Camagüey. Y ella empezaba a llorar y me dijo, gracias, capitán. Yo sabía que mi amigo alemán no me podía hacer esto. Y yo le dije, señora, más le vale que usted no le alquile su cuarto a ningún extranjero porque la vamos a meter en la cárcel. Y le colgué y le dije, feliz año. Nunca se lo dije. Yo espero que nadie le dé el dinero. Pero, Tamara, Tamara, con razón para las navidades me regalaste un osito de peluche. Lo voy a desfondar ahora llegando a la casa. Lo voy a abrir. A ver qué tiene. A ver qué hay ese osito que me regaló. A ver.